Amartalena Ven, ven conmigo, ven conmigo que ya, ya estamos aquí, siéntate aquí, fíjate aquí, escúchame Si ya estás aquí es porque fue tu decisión, ¿no? Olvídate de lo que te dijo tu primo Juan, tu primo Juan siempre está metido en lo que no le importa Mira, esto es una decisión que es importante, si tú la tienes claro, no hablarla con nadie Cuando todo el mundo vea el resultado que tú has tenido, todo el mundo va a querer lo mismo que tú hiciste Y ahí tú lo único que le tienes que decir es, cántalo pa' que se te pegue ¿Tú te imaginas que hasta un reggaetonero se enamore de ti? Cántalo pa' que se te pegue 3052649636